Estamos acá para anunciar lo que sería la tercera marcha provincial del orgullo LGTBIQ+, que se va a llevar a cabo el día 27 de este mes, de noviembre, con sede en la localidad de Rawson. La convocatoria arranca a partir de las 14 horas. Y la idea en sí es marchar para hacer promoción de todo lo que sería el alcance de derechos y demás cuestiones por las que lucha el colectivo LGTBIQ+. También va a contar con un micrófono abierto, en el que va a haber una intervención con un banderazo trans, en memoria de las personas trans que ya no están, digamos, de nuestras y nuestras muertes, muertos y muertas y desaparecidos. Y bueno, nada, hasta ahí vamos a estar, hasta las 5 más o menos, que se va a hacer la convocatoria para, a las 6, iniciar la marcha. El recorrido de la marcha inicia a partir de las 18 horas desde la Plaza Madre. Rodearemos lo que sería la plaza, que está ahí cerca. Bajaríamos por la calle Sarmiento, pasaremos por Derechos Humanos, agarraríamos la avenida 25 de mayo, luego iríamos hasta el Ministerio de Educación, el Registro Civil, Ministerio de Salud, Fontana 50, y terminaríamos en lo que es el Centro Cultural José Hernández para lo que es el show.